Gracias, y Oriente Noticias le contamos en qué trabajan los congresistas del Gran Santander. Hoy el turno es para el representante Ciro Fernández. Importantes programas de construcción de vivienda gestionan los congresistas de Santander para que cada día más habitantes cumplan el sueño de tener casa propia y mejoren su calidad de vida. Estos proyectos son ejecutados por el Gobierno Nacional, según lo ha de conocer el representante a la Cámara, Ciro Fernández Núñez. Hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Santander, de la Secretaría de Vivienda del departamento, donde hemos logrado más de 3.800 viviendas gratuitas en los municipios como Barranca Bermeja, Capitanejo, Huacamayo, Gámbita, Girón, Huebsa, Sabana de Torres y otros más. Prueba de ello fue la entrega de 465 viviendas por parte del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en este departamento, 200 del programa de gratuidad y 265 de Mi Casa Ya Ahorradores. Pues la semana pasada logramos entregar con el ministro 200 viviendas de un proyecto de vivienda gratis de 1.080 viviendas en Barranca Bermeja que se llama el proyecto Terrazas del Puerto y 263 de un proyecto también de Mi Casa Ya, donde vivienda cada quien aporta, pero son porcentajes muy pequeños que en vez de estar pagando arriendos gigantescos, aquí van a pagar por su casa propia o su vivienda propia alrededor de 160 mil pesos. Fernández Núñez explicó cómo los santandereanos pueden ser beneficiarios de estos programas. Las personas pueden adquirir acercándose a las secretarías de vivienda o a las oficinas de vivienda, dar sus datos y ahí esos irían al Ministerio de Vivienda. A su vez el DPS hace una selección porque estos proyectos van vinculados y tienen unas especificaciones claras, unos datos claros que ellos son los que hacen las selecciones de cuáles podrían ser los beneficiarios. El congresista señaló que con estos proyectos se busca llegar a las diferentes poblaciones víctimas del conflicto, desplazados, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, entre otras, para ayudarles a cumplir el sueño de tener casa propia.